muy buenas gente continuamos con the quarry veremos cómo avanza la historia y nada si os gusta el vídeo darle un like muchas gracias nos vemos hasta luego cosa bosque de los hackett son las 7 de la tarde va a vivir por allí lo lejos se ve el pelo rojo el señor h qué bonito es esto sin niños por aquí sí son muy ruidosos ya están muy atentos en tu clase de pintura has ido a mi clase sí de pasada la cabaña de arte está muy alejada de todo es que a veces cojo un atajo o por ahí por dónde vamos elige tú la larga enamorada claro sombreado camino pedregoso hombre no claro sombreado camino pedregoso vamos por aquí abierto igual no es una buena idea ay dios estás bien lo estaré chicos aquí mazapán aún así creo que hay demasiado demasiada velocidad está demasiado sensible esto hay distintos caminos la música está chula hacia dónde va el arroyo hacia abajo al lago a vale así claro a uno chiti e Uy, no lo localizan No voy a hacerlo Ahí va ¿Por qué el pintor más rápido del mundo no conseguía novia? ¿Por qué no? Porque acababa el primer toque Muy malo, te lo dije, me lo contó Jacob ¿Tiene que ver con los golfistas? Lo digo por lo del toque Sí, bueno, no lo sé Jacob se lo escucharía a sus campistas Eso tiene más sentido Pero bueno, qué mente más sucia Hostia Hostia Solo un pájaro No lo esperaba Vale Yo solo al final Esto del final Recomorado, no te preocupes, curioso No te preocupes No te preocupes Es el bosque que te la está jugando Yo iba de acampada con mi padre Y creías sentir cosas raras Pero solo eran Moviditas de la naturaleza ¿Has dicho moviditas? Moviditas No, es El bosque que te la juega Nunca he ido de acampada Está muy bien si vas con la mente abierta Mola Bueno, si la mente Tampoco Quiero decir que hay que dejar algunas cosas Como la comodidad Deberías ir alguna vez Podríamos ir juntos Si quieres Puede Primero hay que pasar esta noche Efectivamente Que alguno morirá Hemos pasado ya No, ves Me dejaba esto Caja de guardabosques Vamos a verla Una caja en el bosque Sin cerrar Dentro hay un conjunto de ropa Para cambiarse Agua, botella y suministro ¿Serán provisiones para un guardabosques? ¿Aquí hay guardabosques? Sí Como una caja de suministros O algo así Para cuando están por el bosque ¿Desnudos? Eso parece El bosque Hemos bajado de allí Tiritiritiritiriti Uy, que he escuchado Me acabo de dejar algo Ah, la cámara esta de Venga, ahora No, tío Quiero verla No puedo Ahora No puedo hacer No puedo Esta amiga Esta está Ahora Cámara de rastreo Cámara de rastreo Ahora todo tiene sentido Una cámara escondida en los árboles Por seguridad Quizás O puede que estén buscando algo Hombre, son cámaras Para el tema de los animales Cuando pasan por ahí Pues les hace fotos Les hace vídeo Y además hay algunas Que duran un mogollón de tiempo Por aquí ni nada Conseguimos Qué bonito es Estamos cerca del camino Ya sé ¿Dónde? Sí En el lago Por aquí Sujeta Claro ¿Dónde vas, tía? ¿Vas a dibujar? Estas vistas son... Oh my god Cuchichea, cuchichea Mira lo que está haciendo ella Sin ser es buena Juguetón Dibújame Ahí No acertamos Cuando vamos en serio ¿Lo has oído? ¿Eh? Sin aromas, ¿sabes? No será nada No, escucha Ahí hay algo ¿Un cerdo? Sí Un jabato Un jabato Mira Qué pequeño Te pego un poco Al arranca la mano ahora Lleva sangre, ¿no? Por favor, pero qué... ¿En la boca? No es Espera 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 Salvar a Abby ¿Salvarla? ¿Salvarla? Consejo sale número 6 No respires Estás en peligro Una criatura desconocida Quiere darte caza No respires Tienes que dejar de respirar Haz que la bestia piense Que no eres más que un cadáver No tiene gracia cazar Aquello que ya está muerto Verás que las imágenes O el sonido Cambian cuando la amenaza Se acerca Cuando pase el peligro Corre Elige el momento Y corre por tu vida Ten cuidado Si respiras O corres En mal momento Te convertirás En una presa Para la criatura Y eso tiene consecuencias Vale Momento importante Quietos Quietos Ya no quiero que la parecita se rompa Esa cosa casi me destroza Perdona Perdona Ay pobre puerco Si si pues Te ha estado Olimmeando Le podrá contar La anécdota A su marido Como sabes Que era la madre Porque la he visto bien Venía derechita Hacia mi Te has echado Una pequeña novia No era tan pequeña Mira, mira, mira Cómo se controlean los dos Coge el libro Contra lo dejas ahí Chati ¡Madre mía! Le ha cabido el libro entero Dentro de la mochila Hostia Habría que volver Es el bolsillo de Doraemon Pam, pam, pam Pim, pim Ogra del campamento Jaes Quarry Quarry Kelyn Con Kelyn aún no hemos hecho nada Recupero por fin el móvil Y no me sirve de nada Haces bien O mal Adicta Espera Primero aquí Eh, Kelyn Fíjate El señor H Es un pervertido Tiene cámaras por todas partes Y un cuarto secreto No es verdad Espera un momento ¿Qué? Tiene ojos por todas partes Nos está vigilando Ya, tío Solo son Cámaras de rastreo Para vigilancia forestal Y cosas de esas Oh ¿No te parece raro? Tiene que vigilar el perímetro Proteger a los críos Serán para controlar a la fauna Chicos, no tenéis imaginación Bueno ¿Qué tal por aquí? ¿Todo listo? Ah Ah, sin cobertura Ah, sí En fin Qué aburrido Quizá un satélite se cayó del cielo O algo así Sí Y aterrizó en el bosque Y despertó de su letargo A la bruja de Hak Ya vale Acabo de darme cuenta De que quizá no volvamos a vernos Y acabas de darte cuenta Por crear ambiente ¿Qué ambiente? Ambiente, rollo, ya sabes Hablando de crear ambiente Yo tengo trabajo Porque las playlists no se hacen solas Bueno, sí, pero... Anda, Ryan Dame el palo ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Sé lo que he dicho Abby, Nick Justo a tiempo Palote Ya hemos hecho esa broma Es sobre todo, Jeska Ah, lo que nos hace falta Aquí hay una pila de troncos Teníamos que coger más Pero había un jabalí O puerco Pero Nick estuvo muy valiente Y nos salvó ¿El bruja balí? ¿De Squarish? Estáis bien No me digas No sería ¿El bruja balí? ¿De Hackett Squarry? ¿Qué? ¿No odiabas esa frase? A veces hay que hacer sacrificios Pero qué valiente Oh, te encogería Y te metería en mi bolsillo Para poder mirarte Cuando necesite ánimos Muy bien También cree que estás riendo de él Entrega especial Oye, oye, oye ¿De dónde ha salido el arma? Oye, tía Relájate No es de verdad Bueno, sí es de verdad Pero es para los osos Estaba en el almacén Ah, bien Vale Pasamos del arma Gracias Las armas no son una broma Y... y... Os traemos una selección De entre todo lo mejor De lo que nos puede llegar a ofrecer Hackett Squarry No puede ser Sí, puede ser Pop, pop Son los pops de cacahuete Pop que están de rechupete Creía que ya no los vendían en ningún lado Tranquilito, campeón Porque estos Son míos Tío, no me los puedes plantar en la cara Y esperar que no me los quiera meter de golpe en la boca Emma Trae la escopeta ¿Es que vas a dispararme? ¿Qué? No Idiota La quiero porque vamos A jugárnoslos No, tío Ni de coña No 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 os dejo solos con una escopeta Oye, ni de coña os dejo solos con una escopeta Venga El campo de tiro está aquí al lado Será divertido Piénsalo Tú y yo Competición de tiro El ganador Se lleva todos los pops Toditos Tío Veo que no los quieres tanto, ¿eh? Vale, vamos ¡Sí, chaval! Jacob, dame el arma ya No tocaréis un arma si os portáis como gilipollas Vale, pero sé tú la jueza Necesitamos a un tercero Oye, intentamos montar una fiesta, Jacob Ya, pero la fiesta no se irá Seguirá aquí cuando volvamos Venga Porfa En fin Sí Parece que vamos a tener un duelo Venga, a tope Podemos usar un claro como campo de tiro, pero Y quien se pone delante Como uno de los dos haga el capullo Se acabó el tema Oh Seremos buenos Ay, Dios Camino a la hoguera del campamento Vamos a ver Para que lo sepas Soy un tirador experto Tercera clase Tres años seguidos El mejor del campamento cada año Por lo tanto No tienes nada que hacer, Nick Pero si te retiras ahora Igual tienes suerte Y te doy un pop de cacahuete Ni de coña No me has visto disparar Ya es que nunca has disparado Eso que sepas tú Mira, creo que sabría así Bueno, chicos Yo creo que ya está bien Aunque disfruto con vuestro delicioso machismo Os recuerdo que en el campo de tiro Yo pongo la regla Se hace lo que yo diga, ¿vale? Estupendo Voy a poner blancos Y a por más cartuchos No se os ocurra moveros No toquéis nada hasta que vuelva Hasta que vuelva Es cosa mía O está tremenda Cuando se pone en plan Yo siempre estoy tremenda, idiota Ya, sí, gracias Adiós, adiós Por cierto ¿Qué tal El paseíto con Abby por el bosque? Aquí ¿Qué tal con ella? Perdón Aquí he estado bien Ah, pero qué bien Estaba leyendo el otro Bueno, ¿qué pasó? Hemos tonteado Es... Muy lista ¿Sí? Sí ¿Y hubo algo más? No seas bruto No, no, no Relájate, ¿vale? Todos nos ponemos nerviosos Solo digo que hagas algo Antes de que Aparezca un hombre de verdad Y hablando de eso Deja que te muestre Cómo dispara Un hombre de verdad No me digáis que todavía Estáis en plan gallito No, está mal de la cabeza Venga, dame el arma No, no Te la daré cuando yo quiera Chavales, lo vamos a hacer así Tiraréis primero al de la izquierda Primero Nick Y luego Jacob No pongáis el dedo En el gatillo Hasta que disparéis ¿Vale? Sí, sí Bien Ojo Con la dispersión Y con el retroceso Es una escopeta No tiene precisión La linterna señala Donde apuntó Combate Combate Número 7 Y último Lamento tener que decir Que es posible Que durante tu estancia En Hackett's Quarry Quizás tengas que defenderte Empleando fuerza potencialmente letal Durante el combate Solo tienes que apuntar tu arma Y disparar hacia donde indique la luz Ten en cuenta que cuanto más cerca estés del objetivo Más daño le harás A mayor distancia Mayor dispersión Y las heridas podrán no ser mortales Hay un momento y un lugar para las armas Debes sopesar siempre todas las opciones Recuerda No siempre sabe apretar el gatillo Alguien puede acabar herido Vale Pues venga No siempre hay que apretarlo Muy bien Nick Un punto Estamos demasiado lejos Para reventarla Si nos acercamos Nos las podremos cargar Ahí está bien Adelante Nick Ahora de verdad Ahora la de la izquierda 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 Buen disparo Suerte Si, 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 si Venga Punto para Nick Estamos haciendo bien Muy bien Nick Genial A ver que tal Por cierto A lo mejor quieres Taparte los ojos No quiero que te pongas Aún más nerviosito Vale, vale Cállate y dispara Jacob Creía que eras un tirador Experto super pro Si, claro Con un tirador Yo tengo con un puto cañón Así es como te comes Un tiro No pasa nada Seguro que habría fallado Descalificado por hacer el imbécil No Perdona Jacob Más suerte la próxima Bueno Más suerte la próxima No quería decirlo yo Pero Sois mala gente No había acabado Pero qué onda Pop, pop, pops de cacahuete Vale De fest Obra de campamento Ya son las 8 y cuarto Del día 22 todavía El día 22 ya es larguito Vale Una idea Juguemos Venga Venga Puede que no nos veamos nunca más Hay que crear recuerdos ¿Qué has pensado? ¿Qué os parece el mejor juego de secretos y mentiras? ¿Verdad o reto? El corojo de la suerte Está como para jugar al corojo de la suerte ¿Os acordáis? Vale Estas son las reglas Alguien pregunta verdad o reto Se elige y se hace Sin excusas ni peros Un verdad o reto normal Sí ¿Podemos hacer que la gente se bese? Si se elige reto, sí Y si todos consienten, claro Perfecto Aguántate hasta que sea tu turno, porfa Bueno, ¿quién va primero? Empieza quien ha propuesto Así que Abigail ¿Verdad o reto? Verdad Te has librado Vale Allá va ¿Verdad que te gusta Nick? ¿Te has acostado con alguien? Oh Yo Yo No Eh Contrólate, no te pases Uy Espera No he acabado aún ¿Te has acostado con alguien en el campamento? No No Lo siento Vale, Abby, te toca Bien Vale Vaya Qué difícil Elige a alguien Vale, vale No lo sé Contra a Nick Ah Din, din, din Tarde Me toca Ryan ¿Verdad o reto? Un libro abierto Reto Reto A ver qué me has preparado Reto A ver qué tienes Vale, Ryan Tu reto viene con elección ¿Puede hacerlo? Puede hacer lo que quiera Y te reto A que beses A Caitlyn O a Dylan Hola Digo No No se puede a los dos Lo siento Yo no he hecho las reglas Si las acabas de poner Pero vale Vamos allá O sea, Dylan Dylan Vamos Prima pareja Oficial Primera pareja Oficial Vamos a ver A quién elijo A Jacob y a mí Aún no nos ha tocado Cierto No sé quién A Kaylin A mí me cae bien Kaylin Aunque todos los dos no ¿Verdad o reto? Verdad Sí, verdad Veamos Travieso ¿Te has liado con Jacob? ¿Qué querías ser de mayor? Cuando eras una cría ¿Qué querías ser de mayor? ¿Qué pregunta más aburrida? Contesta La respuesta es Mi idea Es la verdad Lo siento Bueno Creo que me toca No ¿Qué? Huele a mentira Está bien Me has pillado Quería ser Artista callejera No fastidies ¿Qué? Artista callejera Como por ejemplo Como No, idiota Como un mimo O una estatua de esas Que se mueven Cuando les echan dinero ¿Qué? Kaylin siendo mimo Resulta difícil de imaginar Gracias, Ryan Bien jugado Ahora sí me toca Enma Reto Uy Enma Tienes que besar A Jacob O a Nick Se va a liar Va Bueno Perdona Nick Es evidente Que no tienes Nada que hacer Yo controlo más Elijo a Nick What the fuck Y Pobre Abby Madre mía Pobre Abby Gente Madre mía Gracias Nick Las reglas son las reglas Chaval Es bueno Un poco cabronceta ¿No? ¿Te gusta besar a mi novia Capullo? ¿Su novia? Era solo un Oye Yo soy la novia de nadie Y una mierda Que solo era un juego Y una puta mierda Jacob Madura Supongo que debería Ir a buscarle Y tú deberías Buscar a Abby Bueno ¿Queréis jugar al parchís? ¿Qué? Hombre Morgan A la mierda ¿Qué haces? Solar 2 Tío Solar 2 ¿Qué haces? Tienes que ir a dormir ya Nombre mayor como tú Estoy como siempre Encantada de verte Bueno ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Vuelve sin ninguna De mis cartas Pero aún así Vuelves ¿Sabrías decir por qué? ¿Qué? No puedo Ayudarte sin ellas Hostia No he encontrado cartas Encuéntralas Las quiero de vuelta Te lo pido Por favor El back for a blood No hay más que decir Por ahora Los secretos Permanecen ocultos Y la noche Se hace más oscura Te veré otra vez Eso seguro Cuidado Donde hay lobos Van los cuervos Dos o Dos o Dos o Dos o Es Dos o Dos o Dos Universal Gracias por ver el video.